Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Que no le teme al porvenir, que no se dejan derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Na-ra-na-na-na-na, no nací aquí. Na-ra-na-na-na-na, y no nací aquí.